Si tuviera que elegir Entre la luz de la mañana Y la luz de su mirada Cuando se mete aquí en mi alma Si tuviera que elegir De mil amores los que quieran O tenerla ya solita Mientras dure la existencia Si tuviera que elegir Entre sufrir su amor de vuelta Si vivir en un palacio O morir frente a su puerta Me quedo con sus manos Calzándole a mi piel Me quedo con su angustia A un paso de caer Me quedo con su cuerpo Las horas que hagan falta La quiero así Queriendo ver Me quedo como estaba A su lado y a sus pies Me quedo con los sueños Que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo Las horas que hagan falta Con todo lo que sé Y lo que no sé Si tuviera que elegir Entre las siete maravillas O pegar aquí en mis labios O pegar aquí en mis labios Siete noches, siete días Si tuviera que elegir Entre un millón de soledades Me quedara con la suya Es el mejor de mis males Si tuviera que elegir Entre sufrir su amor de vuelta Si vivir en un palacio O morir frente a su puerta Me quedo con sus manos Calzándole a mi piel Me quedo con su angustia A un paso de caer Me quedo con su cuerpo Las horas que hagan falta La quiero así Queriendome Me quedo con su amor Me quedo con los sueños Que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo Las horas que hagan falta Con todo lo que sé Y lo que no sé Si tengo que elegir Entre el oxígeno y su amor Respira boca a boca Con el corazón Me quedo con su cuerpo Las horas que hagan falta Las horas que hagan falta La quiero así Que la luna Que la luna Que la luna Me quedo con su cuerpo Me quedo con su cuerpo Gracias.